El sex símbolo chiricano, Lenín Ríos, no logró convencer al jurado con su interpretación. La carencia de emoción le costó una sentencia. Aunque confía en el apoyo de su público chiricano, está consciente que debe arriesgarse y entregar más de sí mismo para poder posicionarse en los primeros lugares de la tabla. Seguro de su presentación, desde el Valle de la Luna, Lenín Ríos. Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Hasta este día no comprendo por qué, por qué me dijiste tantas mentiras. Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda mi vida. Y me compensa así tu desengaño, con el cual me has hecho mucho daño. Después de haberte dado tantas rosas, tú quedas y me abandonas. Hoy tú te ríes, pero mañana llorarás, porque el amor que te daba, tú sabes mamita, que no es fácil de encontrar. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Porque algún día voy a encontrarte, aunque algún día voy a encontrarte, yo cada que me pidas perdón te diré. Mamita, olvídalo, tú fuiste la que fallaste. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Buscaré a otra, a otra, a otra, a otra. Buenas noches. Buenas noches. Lenín, así es como me gusta verte, cómodo. Eso es lo que quiero ver siempre de ti, que te sientas cómodo, que en realidad lo disfrutes. Puedes disfrutarlo un poco más. Creo que puedes entregar un poquito más de... Siente lo que estás cantando, disfrútalo al máximo. ¿Ok? Gracias. Bueno. Una versión de nuestro compatriota, una canción original de nuestro compatriota Roberto Blades. Y te sentí cómodo ahí arriba, Lenín. Me gustó, me gustó el estilo que le impusiste a la canción en tu propia versión. Muy bien. Una interpretación limpia, limpia. Le estuve chequeando casi hasta lo último. Lo que me permiten los audífonos, ¿verdad? Pero me gustó, Lenín. Muy bien. Felicidades. Lenín, contigo me sigue pasando que sigo pensando que hay algo en la caja que todavía no has sacado de ella. Sí, me está así. Gracias acá. ¿A qué pasa? Que la caja no se puede decir en Panamá tampoco. Bueno, en un cajón, en un cajón de ese mueble que tienes musical. Esa no es la única, Gustavo. Mira, coño, hay algo que no has sacado todavía de donde sea, de la caja, del cajón. En fin, si te quedas hasta la semana que viene, por favor, tú sabes lo que te digo. O sea, hay algo de ti que yo sé que falta, todavía lo quiero ver. Vamos a esforzarnos, mucho. Gracias. Pasa Lenín a la línea de puntuación. Mientras piensa qué puede enseñarle a Gustavo, los miembros del jurado le dan la siguiente puntuación. 23.7 pasa al primer lugar.